Gracias, Paola. Bueno, muchos han visto la imagen de esta jovencita sueca que a sus 15 años comenzó una huelga contra su gobierno en protesta por el calentamiento global y pronto cuatro millones de personas en el mundo se unían a su causa. Pero esta chica tiene una conexión muy fuerte con nuestra región y de hecho fue inspirada en parte por otra joven, una nacida en Seattle y con fuertes raíces latinas. El llamado Efecto Greta ha traído nueva luz al tema del calentamiento global. Pero ella no es la única joven que está luchando por llamar más la atención, a lo que pinta como un futuro nefasto para la siguiente generación. Mi nombre es Jamie Margolin, tengo 17 años y soy una activista para parar el cambio climático. A su corta edad, esta joven de Seattle ya tiene una visión muy clara del problema que se nos viene. Donald Trump nos sacó del Paris Agreement, el huracán María pasó, ahí fueron un poco de fuegos en Canadá y Seattle estaba tapado en humo y fue horrible, entonces yo sabes que ya no más. Ya a los 14 años, ella comenzaba a trabajar con grupos ambientalistas locales. Pero nadie estaba poniéndonos atención, entonces yo digo, sabes que es tiempo para empezar un movimiento más grande, es tiempo para empezar un movimiento nacional. Dicho y hecho, Margolin creó una organización no lucrativa llamada Zero Hour, en español hora cero y pronto jóvenes de todas partes comenzaron a unirse. En julio de 2018 tenía más marchas en Washington D.C., Nueva York y 25 otras ciudades en el mundo y eso fue como, ayudó a empezar este movimiento grande de los jóvenes para parar el cambio climático. Una de las personas que la contactó inspirada en su causa fue precisamente Greta Thunberg, la niña que este año saltó a la fama internacional por retar a los líderes del mundo a detener el calentamiento global. Sin embargo, Margolin comenzó ese impulso mucho antes y también ha estado ganando mucho reconocimiento de alto nivel, como el de la candidata a la presidencia Elizabeth Warren y... Esto es una carta que me mandó Hillary Clinton. Esto es un artículo de The New York Times. Jamie recientemente se ganó el premio nacional Gloria Barron, acompañado de 10 mil dólares para su causa. Sí, la vida de Jamie no es la normal de una joven de 17 años y hoy día ella tiene que sortear su tiempo entre la preparatoria y las invitaciones a foros y cumbres en varias partes del país y del mundo, como Dinamarca, Londres y gracias a su fluido español, también México. Su inteligencia y dedicación en la lucha contra el calentamiento global es una de las esperanzas que nos quedan de que haya un cambio real antes de que sea demasiado tarde. La buena noticia es que ella ya está viendo lo que en sus propias palabras llama un despertar. Y no se despertaron todavía como se necesitan despertar, todavía se están despertando. Y les aseguro que si hay alguien que no nos va a dejar dormir hasta que algo se haga, es ella. Apunten su nombre, Jamie Margolin. Bueno, pues es una joven realmente brillante y a propósito, ella acaba de escribir un libro para animar a los jóvenes a hacer activismo. El libro se llama Youth to Power o en español Jóvenes al Poder. Vamos a una breve pausa, regresamos con mucho más aquí en Noticias Univision Sierra. Gracias. 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 Gracias.